En un minuto, ¿cuál es el proceso que tú llevaste para entonces decidir? Porque tú chateaste con más de 200 personas, pero solo saliste con 50. ¿Cómo tú hiciste para hacer el winning? ¿Cómo se dice la selección? Primero chat, si realmente yo veía que era una persona con la que quería entablar algún tipo de conversación, si conectaba con alguna de mis afinidades, porque al igual que este perfil, yo ponía mis afinidades de mi deporte, de las cosas que me gustan, etc. Y luego de una conversación, pues podía ser un par de días, podíamos llegar a una llamada telefónica. Para mí es muy importante la voz, saber con quién estoy hablando. O sea, que tú no decías que de aquí vamos a tomar un café. O sea, primero chat, después una llamada telefónica. Y luego antes, hey, vamos a hacer una videollamada, ¿sabes? Three minutes. Claro, porque en la videollamada ya tú sabes si la persona está mintiendo con su foto. Y es seguro, eso me daba mi seguridad. Una de las cosas por las cuales yo escogí en su momento empezar con online dating fue por, yo soy una mujer tímida para ir a un bar o a cualquier lugar a conocer a alguien. No sé cómo hacerlo o no sabía. Ahí hay una historia de mi amiga Belkis que pues ella me ayudó y me hizo entender que el online dating es una manera. Y que la forma tradicional pues obviamente nos va a conectar también con eso. Porque a la final del día yo lo que tenía era una meta, un objetivo que estaba buscando. Pero para mí a nivel de sentirme segura antes de salir con alguien, el que yo le viera que era la misma persona que estaba aquí. No importa que viniera llegando a hacer ejercicio. No importa que viniera de hacer cualquier cosa. Eso me daba a mí la confianza. Listo, vamos a tomarnos un café o vamos a un almuerzo. Ok, entonces quiere decir tú y te pregunto. Nunca me conseguí gordos, that's why. Porque no era mi, o sea, yo estaba buscando una persona que como yo hiciera ejercicio, estuviera saludable, se cuidara y siempre salí con personas. Y entonces después que, o sea, primero era chatear, luego una llamada por teléfono, luego un video call. Que el video call era desde tu teléfono o tú tenías otro teléfono. Ah, no, siempre usé mi teléfono. Sí, ok, un video call, luego la cita, ¿era en un café, era salir a bailar? Siempre a lugares públicos. ¿Un café? Sí, sí, podían ser lugares públicos, café. ¿En el día o la noche? En el día, yo prefería siempre de día o temprano noche. No buscaba noches, necesitaba las noches. Y te pregunto esto también, que hay muchas mujeres que cometen el error que después que están online, el hombre es muy caballeroso y le dice, yo te paso a buscar. ¿Qué tú le dices a las mujeres? Que no, que no. Yo siempre iba en mi carro, porque si me tenía que parar y me iba, yo no iba a depender de nadie. So, para mí, el que me iba a buscar a mi casa, primero que no daba mi dirección, ok, por un tema de seguridad también. Y cuando daba mi dirección, es porque ya habíamos salido tres o cuatro veces. Si Ron tiene una historia conmigo, él me ayudó a comprar todas las cosas de mi árbol en Navidad. Y él llegó a entrar a mi apartamento mes y medio después. Él nunca vio mi árbol. Y él me lo recuerda, me dice, es que yo nunca vi. ¿Por qué? Porque eso es una de las cosas que tenemos que tener. Bueno, porque es que si no nos cuidamos. Y cuando empecé a hacer dates, daba, tenía un número virtual. Que si nunca has hecho dates, hazlo. Para que tu teléfono, porque ya después vas como aprendiendo y a seleccionar y a ser un poco más asertiva, ¿no? Al principio, para no estar en el tema de lo errante, de que le das el teléfono a cualquiera, porque no seleccionas, utiliza el número virtual y funciona en tu teléfono. Maravilloso. Te lo está diciendo una mujer que le acaban de poner el anillo. Muestra el anillo, por favor. Muestra el anillo. Pero déjalo quietecito para que lo vean. Sí hay amor, María. Sí hay amor. Y en septiembre nos vamos para España. ¡Oh, qué hombre! Y todavía ya tienes fecha para la boda. Sí, en diciembre. En diciembre de este año. Que nos inviten, que nos inviten.